Adios amigos chingus como estan el dia de hoy Bienvenidos a un nuevo video De chisme coreano con mi La shiro de shiro no juve que da vueltas Ay que barbara agarrense De donde esten bien prensadas Porque regresan los big bang Asi es despues de 4 años Ya ven que iban a regresar hace 2 años Pero chingada pandemia nos cayo encima Y se retraso El tan esperado regreso de los big bang Luego de que los integrantes salieran de la servicia militar Y ya ven que su gran presentacion Su regreso triunfal Iba a ser por la puerta grande Porque se iban a presentar en el Coachella Pero pues nada mas no la COVID dijo No mi amor que van a andar haciendo planes Cancelado que ahí nos agarro de la greña Las momolan jota Las momolan vienen a mexico Como te quedas con el ojo cuadrado Seguramente como todas Porque resulta que La TV Azteca va a traer A las momolan Ay no Un pedo que se armó Porque no sabíamos Que estaba pasando Pero ahorita ya 100% confirmada Tanto por la TV Azteca Como por las momolan Las señoras Se vuelan a mexico Se montan en su avión Y orale Tra-ca-tra Llegan a la mexico Para presentarse En un programa De competición De baile Que ahora Yo mira Un poquito asustada La verdad es que si estoy Porque Cristo bendito Este programa Ha tenido mucho escándalo Espero que mi comadre Bueno es que también A la agencia de las momolan Mira le vale a esa señora Eh Espero que haya hecho su trabajo Y haya investigado bien Y que no al rato Por culpa del programa Me vayan a dar Cancelando a las momolan Porque se sabe Que a las momolan El público coreano Se las trae de una greña Así que Hermana Ponte cómoda Para este bello video Recuerda Seguirme en todas Mis redes sociales Te voy a dejar los links Aquí abajo En la caja de descripción Sígueme en la Instagram En la TikTok Ando por ahí Muy activa yo Y si te sale algún anuncio En este video No lo quites Solo completo Porque así me ayudas A que yo te pueda seguir Grabando más videos Con el gran chisme coreano Y suscríbete A la canal Hermana Santo niño de atocha Por todas las peticiones Y rezos Que se le han hecho A la virgen Rindieron frutos Porque El día de ayer Tu tía YG Entertainment A través de un comunicado Y un informe oficial Por parte de la agencia Anunciaron Que luego de Vario año Luego de cuatro ¿Cuántos años llevan Inactivos los Big Bang? Como cuatro o cinco años Más o menos Desde que sacaron Una canción Que se llamaba Flower Roll En 2018 Desde 2018 No tenemos música nueva De los Big Bang Pero la agencia Ya anunció Que están preparando Su regreso Para la temporada De primavera Aparentemente Va a ser un single Pero mira Conociendo la estrategia De YG Entertainment Sabemos que la señora Nos va a dar una probadita Y luego seguramente Va a haber lanzamiento Más grande Entonces A mí se me hace Que este 2022 Es el año De los Big Bang Y es que no creo Que en cuatro años Una sola canción Hayan compuesto El G-Dragon No es de componer Una canción El G-Dragon Es de componer Todo un álbum completo Pero Por lo mientras De manera oficial Sabemos que El grupo Ya tiene grabada La canción De promoción Para la temporada De primavera Que va a ser Su primer regreso En cuatro años Y que además También ya están Grabando la videa musical Porque así lo anunció Tu tía YG Entertainment Hermana El niño venía Con torta bajo el brazo Porque Pues sí Mucho regreso Y todo lo que quieras Pero que crees Que Tío P Ya se fue De YG Entertainment No sé si sentirme Contento O preocupado La verdad Porque Mira La YG Entertainment Se sabe que culera es Y no hace mucho Por sus artistas Y menos por los Big Bang Luego de todos los escándalos En que Los Big Bang Han estado involucrados Todo por eso Como que la YG Entertainment Pues Ajá Se hace un poquito La loca con ellos Y no los promociona Tanto como antes El día de ayer Además del comunicado Del regreso De los Big Bang También se anunció Que luego de 16 años Tío P Había Ya decidido Dejar la agencia Ya no había Renovado contrato Con la agencia Y también YG Entertainment Anunció Que Tío P Va a estar Centrándose Pues en otros Ámbitos Del entretenimiento Que va a explorar Su faceta Como empresario Entonces pues bueno Mira Sabrá Dios Lo que va a hacer El Tío P Pero Anunció Que no se sale De Big Bang O sea Se sale de la agencia Pero sigue Perteneciendo A Big Bang Porque Tío P Llegó a un acuerdo Con los demás Integrantes Y con la agencia De que cuando Existan Las condiciones Adecuadas Para que Él pueda regresar A promocionar Con el grupo Lo va a hacer Aquí hay algo Muy profundo El comunicado Dice Cuando existan Las condiciones Adecuadas Para que Tío P Pueda regresar A promocionar Y pueda formar Parte de Big Bang Lo va a hacer Esto quiere decir Que posiblemente No vamos a ver A los cuatro Promocionar De aquí en adelante Solamente Cuando las Agendas De los otros Integrantes La agenda De YG Entertainment Y la agenda De Tío P Coincidan Y esta es una práctica Ya últimamente Muy común Dentro del K-Pop Que cuando los Que cuando los Idols Se termina su Contrato Con las agencias Normalmente Lo que hacen Es que Buscan otras agencias Pero tratan De que No se disuelvan Los grupos Pero Así que digas Uy van a regresar A promocionar Como antes Pues no Además Tampoco Big Bang Es de los que Promocionan Constantemente Eso si Los grupos De YG Entertainment De por si Big Bang Ya es un grupo De la segunda generación Hay que tomar en cuenta Eso Luego además Le pertenece A YG Entertainment No se que pasa ahí Yo no entiendo Por que los otros No se han salido Lo que no quedo claro Y lo que se esta preguntando El fandom En este regreso De primavera Todavia van a estar Los cuatro O ya no va a estar Tío P Eso es lo que No reveló La agencia No reveló YG Entertainment De como van a ser Las próximas promociones Yo digo que si va a estar Yo supongo Porque si no hubieran Dicho ahí Van a regresar Como un grupo De tres integrantes Porque acuérdense También el pedo Con Songri Ay no Eso también No sabemos Pues de manera oficial Así de lo que sabemos Por parte de la agencia Es que Songri Ya no pertenece A Big Bang Pero los demás integrantes Lo siguen contando Como parte de Big Bang Pero Sabes Hay un pedo Ahí muy truco truco Que todavía No podemos entender Hasta que tengamos El lanzamiento Hasta que tengamos Ya Las fotos teaser Hasta que tengamos Como todo lo del lanzamiento Vamos a poder entender Pues la situación De los Big Bang Ahorita nada más sabemos Que van a regresar Y otro tema Que también nos tenía Con la pestaña chueca Las Momoland Que mira Desde la semana pasada Se empezó a crear Un rumor Porque en un programa Matutino De aquí de México Empezaron a hablar De las Momoland De que las iban a invitar De que las iban a traer A México Y empezaron a echar Como mucha indirecta Sobre las Momoland De hecho Hasta se creó Un pedo Allá en Twitter Y desde entonces El fan de Momoland Viene Si van a venir No van a venir A ver a Clara En todo este pedo Y resulta que Durante este fin de semana Tu tía La TV Azteca Si este canal De televisión de México Canal de televisión Abierto por cierto Que eso es lo importante También Lanzó un flyer Este que está por acá Lanzó una imagen A través de sus redes sociales Anunciando Que para la final De su programa Estelar De competición De baile Llamado Todos a bailar Que es como la versión De bailando por un sueño Pero de TV Azteca Y van a estar Como invitadas Las Momoland No son las únicas invitadas Hay varios otros grupos Invitados Creo que está Caló Y no sé Varios otros grupos Así como de México Y ellas Como invitadas Este programa Se va a transmitir El día 19 de febrero A las 8 de la noche En horario de México Por si ustedes son De otro lado Pues ahí busquen Una manera de ver Si quieren ver A las Momoland Esto lo anunció TV Azteca El fin de semana Entonces se creó Todo un caos Dentro del fandom Porque no sabían Si era verdad O era falso O la TV Azteca No se andaba Haciendo la gatada O solamente querían Como aprovecharse De la popularidad Que está teniendo Momoland Por su colaboración Con la Nati Natacha Resulta que El día domingo Por la noche De este lado Del mundo Lunes por la mañana Ya allá en las Coreas Tus tías Las Momoland A través de su cuenta De Instagram Compartieron esta historia Donde repostearon La imagen De TV Azteca Lo cual Pues quiere decir Que está confirmadísimo Las Momoland Se suben a su avión Y se vienen A las México Ahora ¿Cómo es este programa? Este programa Se llama Vamos todos a bailar O algo así Es un programa Donde juntaron A varias familias Y les dieron Un famoso No se de donde Pero les dieron Un famoso Y la competición Es pues bailar ¿Por qué? No se Pero bailan mucho Y la familia ganadora Les dan un premio Y algo así Pero este programa Ha estado envuelto En pedos Por los famosos Porque les han creado Como un Es un reality show Es un reality show De televisión abierta Encaminada al morbo O sea Aprovechan cualquier cosita Para hacerlo Tendencia Y para crear un pedo Ahí Entonces pues mira Así que tú digas Programa de primer mundo No es Pero tiene bastante rating Porque al parecer Este programa Es como el programa estrella De los fines de semana De la TV Azteca Es conducido por tu tía La Ingrid Coronado Entonces como que Ajá Le ha ido muy bien A este programa Y luego además Acuérdate tú Que pues es Televisión abierta Si no mal recuerdo Corrijanme acá abajo En los comentarios Pero creo Que Momoland Va a ser el primer Ah porque vienen Anunciadas como Invitadas Lo que hace suponer Que las Momoland Van a venir A presentarse A ese programa Si es así Si las Momoland Van a preparar Un performance Para presentarse En ese programa Serían el primer Grupo de K-Pop En hacer un performance En Televisión abierta De México Y creo yo De bueno No sé si de Latinoamérica Pero al menos de México Si Porque en el pasado Han venido las Twice Han venido los Super Junior Ya vino la La esta Como se llama Tu tía La Sunmi Ya vinieron los VIP Ya han venido Ya vinieron los Yukis Ya vinieron varios grupos De K-Pop a México Y han tenido entrevistas Para programas De Televisión Pero entrevistas No presentaciones No han hecho performance Entonces Varios de ustedes Están confundidos Porque no saben Si las Momoland Van a traer un performance Yo creo que si Porque si no ¿A qué vendrían? Porque ese programa Donde se van a presentar Donde van a estar invitadas No es un programa De entrevistas Si fuera un programa Matutino Todavía te lo creo Como Good Morning America O como El mismo Venga la Alegría Que es un programa Matutino Donde les pueden hacer Una entrevista Digo bueno A lo mejor Nada más es entrevista Pero este programa No es de entrevistas Este programa Es una competición de baile Las Momoland Son muy buenas bailarinas Pero Ay no sé Mira Ay es que tengo muchas dudas Y yo se las voy a venir A poner aquí sobre la mesa Si se van a presentar Seguramente van a presentar Yomi Yomi Love Porque es la canción Que están promocionando ahorita Pero así que tú digas Yomi Yomi Love Es la mejor coreografía Que tiene Momoland La verdad es que no Momoland tiene mejores coreografías Que pudiera presentar En un programa de baile Para impactar Porque al final de cuentas El programa gira alrededor del baile Y del Morbo también Acuérdense que cuando Se reveló la colaboración Con Natina Tacha Las Momoland Las integrantes No la agencia Las integrantes Se enteraron que Yomi Yomi Love Estaba haciendo tendencia En México Y que el fandom de México Las estaba apoyando Y como que dijeron ¡Woo! ¡México! ¡Hay que ir! Estoy muy muy feliz De que vayan a venir Las Momoland Voy a ver el programa No creo Seguramente nada más Voy a ver los segmentos Que haya de Momoland En YouTube O en donde lo suban Otros opinan Que tal vez van a venir Solamente como invitadas Yo no creo Mira Yo no creo Que vayan a hacer un viaje Desde Corea Hasta México Nada más para venir A dar una crítica Nada más para ser juezas No lo creo Yo digo que si van a venir Porque además Acuérdense que ellas Están promocionando Todo esto Es parte de las promociones De Yomi Yomi Love ¿No? Entonces yo no creo Que vayan a hacer un viaje De quien sabe cuántas chingadas horas Para venir nada más A un segmento De dos minutos No a lo mejor si van a venir A presentarse Van a hacer algún Alguna diman Yo quiero creer Que van a hacer alguna dinámica Algo muy chulo Esto es el día 10 Mira El día 19 Nos vamos a enterar O conforme vayas Acercándose la fecha Nos vamos a ir enterando Porque luego también La TV Azteca Es mucho de Ir anunciando Lo que va haciendo Pero pues bueno Todo el fandom de Momoland Está viviendo la fantasía Y como no Pues hermanas No hemos tenido visita De grupo de K-Pop A México Desde hace Quien sabe cuánto Desde la chingada pandemia Creo que las Momoland Van a ser las primeras Que se atrevan a venir A las México Este ahora Me las cuidan mucho Señora Agencia Cuídeme mucho a esas señoras Porque así que digas Uy que barba La México Libre de Kobi No hermana Este nos cuidan mucho A mis Momoland Porque ellas ahorita Lo tienen que dar todo Otra cosa que Ay mi cabello Otra cosa que también El fandom está como ahí Diciendo en redes sociales Es que ojalá Y no nos vaya a hacer La gata de la TV Azteca No de que sea falso Sino de que Vaya a hacer una transmisión Desde Corea Y que no las hayan volado Porque puede pasar Jota Puede pasar De que las estén anunciando Y que tal que la mera hora Es algo que grabaron Allá en Corea Y nada más lo van a poner acá No me vayan a hacer eso eh Porque todo el fandom Ya está muy emocionado Ya las andan haciendo Tendencias a la TV Azteca Y a ese programa Como para que la mera hora O sea una transmisión En vivo desde Corea O sea algo pregrabado Desde Corea Porque puede pasar Pudiese suceder Pudiese darse el caso Miren Está la posibilidad Está la posibilidad De que vaya a hacer Algo pregrabado O una conexión en vivo Desde Corea Y está la posibilidad De que si me las vayan a volar Yo estoy más En que me las van a volar Y las van a traer Porque ahí dice Invitadas Ay donde no las traigan Uy no Donde no las traigan Van a fusilar A la TV Azteca En las redes sociales Ya lo vi Ya lo vi Pero pues bueno Hasta aquí el video Del día de hoy Aquí abajo en los comentarios Dime que opinas De estos dos grandes chismes Recuerda que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video No olvides suscribirse Bye bye